Al momento de solicitar el cambio de ascripción, sí disfrute. Con motivo de la convocatoria de cambios de ascripción 2015-2016, se instaló la Comisión del CENTE para la revisión y análisis de la convocatoria emitida por los servicios educativos del Estado. En esta convocatoria participan todos los docentes y el personal de apoyo administrativo de los diferentes niveles educativos. Se analizaron los criterios de esta convocatoria por parte de la autoridad sindical y educativa para garantizar que los derechos de los trabajadores de la educación no sean transgredidos. Acudieron a la reunión de trabajo el secretario general de la sección 25 del CENTE, maestro Rafael González Sabido, acompañado del Colegiado de Asuntos Laborales de la sección 25 y el representante del CENTE en el Estado, profesor Felipe González Villegas, Alberto Canul, CENTE Noticias.